hola muchas bendiciones para todos nuestros lindos suscriptores que siempre nos están apoyando hola rebequita mirando nuestros vídeos a esta rebequita poniéndole su gabacha hoy en esta oportunidad rosita siempre acá en la cocina está preparando algo nos vamos a acercar aquí para preguntarles de qué se trata va a ser una pupusa mira rebequita una pupusa ruta de que va a ser hoy le voy a ayudar yo este tenerme la cámara jonathan aquí está jonathan que salude aquí está jonathan un saludo de jonathan hoy el bastaron teniendo la cámara mientras le ayudamos acá a rosita en algo aquí porque vamos a picar conseguirme algo para ponernos más vamos a picar el repollo aquí yo vamos a ayudar a tu mamá la roja y la rojita que está ahí el que para que no está una negra de poco tiempo vamos a estar estrenando las de baby blue ahorita no las queremos estrenar todavía porque las vamos a estrenar hasta que hagamos el reto del mejor cocinero el mejor cocinero todos vamos a cocinar es que vamos a ayudar de aquí a rocita vamos a hacer finito rocita este repollo o vamos a ir echando el que está picadito a donde rocita ya le voy a decir vamos a hacer a un ladito esto ahí está la primera la primera en el nombre del señor ya está la primera aquí poco tiempo aquí está la número 2 de la pupusa son de frijol y con queso yo te voy a hacer después porque sólo los sábados vienen a yo te voy a hacer después porque vamos 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 a hacer también vamos a hacer de ayuntillo tiernito pero se quedan bien ricos también de chile chile de jalapeño y hoy no voy a trabajar por eso porque amaneció lloviendo no no podemos ir a trabajar entonces pero aquí está trabajando aquí estamos ayudando de repita hacer una rica 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 para todos los suscriptores que están viendo les van a dar ganas a esta pupusa un saludo ahí para todos los que nos están apoyando ahí está la ahí está la lección mirando siempre nuestro vídeo la leche vamos a herver leche también de otro ratito gracias por apoyarnos y por ser siempre fieles y leales a todos nuestros vídeos fieles y leales a todos nuestros vídeos este vamos a hacer un saludo porque ya día le están pidiendo que la saludemos y como sí porque hay suscriptores que es que en todo vídeo comentan suscriptores son leales suscriptores sí este vamos a hacer un saludo entonces jajaja de algunos suscriptores que nos han pedido que les saludemos y vamos a empezar con carolina monterrosa saludos carolina cuídese quita rebequita quede un beso de rebequita vaya carolina monterrosa ay que ricos besos de rebequita este ella nos comentaba que ehhh va y quites en la garganta esta tal ah pues si esta el hijo de yo lo voy a leer lealo rosita porque este mireia mesa es la que saludamos es que es no es esta carolina monterrosa saludamos carolina monterrosa ese fue un saludo para ella que quería un beso de rebequita ya se lo dio y el hijo de maris orozco ajá el 23 de septiembre va a estar cumpliendo 8 años ehhh el se llama isaia ahora ahora es 23 hoy 23 esta cumpliendo ahora feliz cumpleaños feliz cumpleaños isaia el se llama isaia isaia es el hijo de maris orozco ella es una fiel también que siempre nos comentan los videos el niño esta cumpliendo 8 años 8 añitos esta cumpliendo el niño así es que mucha felicidad muchas bendiciones que dios me bendiga y que le concedan y que le concedan y que le concedan y que le concedan gracias por apoyarnos y mirando nuestros videos muchas bendiciones deseamos que el todopoderoso la este cubriendo y guardándola de todo mal tenemos también a Mireia Mesa un saludo rebequita 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 se nos pone un poco nerviosa a veces cuando dejales a la niña un saludo vaya rebequita quiere que le mande un beso Mireia Mesa aquí esta un besito rebequita un besito ay que rico que linda mi princesita Mireia Mesa y Peonina Púrpura también bendiciones para ella saludos cuídese muchas bendiciones un saludo para Peonina Púrpura ella siempre nos comenta ahí en los videos gracias por por estarnos apoyando por estarnos apoyando en Aurora ella nos ve en quiero ver Miami, Florida para quien? para Aurora para bendiciones Aurora saludos Aurora cuídese mucho y que el señor la bendiga saludos nos ve en Maryland, Florida Maryland, Florida un saludo también para Walter un saludo para Walter un saludo para Walter que ya conoce por estos lugares que es del lado de San Matías como que dijo va ajá también es diante Walter es de aquí cerca un saludo para él también está Diana Diana Rosita para Diana Aguirre bendiciones para Diana Aguirre los apoyan los apoyan y comparten los videos también gracias Diana muchas bendiciones muchas gracias Diana por estar siempre ahí poniendo su granito de arena como dicen para el canal sí, ella siempre nos está apoyando también tenemos a Ana Romero saludos Ana Romero Ana Romero quizás no ha habido ningún video que ella no nos haya comentado Ana Romero si ven ahí todos los videos en los comentarios siempre aparece ella no hay un video en que Ana Romero no aparezca muchas bendiciones van unos saludos muy especiales María Sarabia María Sarabia también saludos para María Sarabia saludos María saluditos bendiciones tal vez algunos se preguntarán y solo ellos están Ariel y Dani ellos si fueron a trabajar ellos pudieron salir solo quedamos con los dos chiquitos solo quedamos con estos dos muchachos tres con Rebequita y por último a Sandra Hernández dice que quiere un saludo de Rebequita vaya Rebequita vaya Rebequita venga para acá Rebequita esta niña cuando está de buena usted es la máquina de los saludos para los suscriptores un besito para va ay que rico tírele un beso venga Sandra Hernández para Sandra Hernández vea tírele un beso a la hermana a cual a la Sara Menjibar a Manazara Menjibar y a Camilita a Camilita ay un besito amiga de Rebequita un saludo para todos este ay un beso a la a la señora Marta Menjibar vaya Rebequita vaya Rebequita hay varios ahí que hay varios ahí que papi 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 ajá sabe que estoy pensando yo ahorita ajá de que yo les pasa estaba viendo un video de baby blue en el que él está comiendo pupusas con la abuelita y le gustan a él a ese pobre le van a dar ganas le van a dar ganas a él aquí le vamos a dejar una vaya baby blue están las pupusitas vaya baby blue las pupusitas de parte de El Salvador UHD este un saludo Rebequita vení vení brosita otra vez otra vez otra vez mandale un beso a la hermana Biomari Biomari hermana Biomari ay que rico ese besito vamos aquí con los chocolates que te envió deciles este ya luego vamos a estarnos poniéndolas a la hermana Biomari muchas gracias ahí por las cosas todos los chocolates muy ricos la gorra los claveros los claveros los claveros gracias por todo este palabras no hacen falta para si hay muchas gracias gracias para el esposo de la hermana Biomari también que él siempre lo pega bien y oración por la hermana Biomari pedimos oración a todos nuestros suscriptores por la hermana Biomari ella está bastante malita de salud así es de que hacemos un llamado a todos los que ven nuestros videos que clamemos por nuestra hermana ella se llama Biomari ella reside en Canadá así es de que las oraciones por la hermana Biomari así es de que sea Dios quien haga la obra en ella el pueblo unido jamás será vencido huyéndonos todos la oración del justo fue de muchos en la Biblia así es de que muchas bendiciones y un saludo para todos para todos los suscriptores en general está un suscriptor que nos comenta Porpelle está uno que se llama el Loco Valdés la que me acaba de hablar niña Adriana me acaba de hablar una suscriptora que se llama Adriana también bendiciones para ella también bendiciones para ella para niña María de la O muchas bendiciones también para nuestra amiga María de la O que ella pronto la vamos a tener aquí también ah si ella nos va a visitar así es de que muchas bendiciones y mira Jonathan las pupusas enfocarlas para que los suscriptores vean como están quedando ricas pupusas hechas por mi mamá entiendes que ya regresamos con más pupusas no se muevan de donde están